¡Suscríbete! Y Surus por parte de Estral Por parte de un nivel 1 muy violento a Diel Quieren buscar algo, cuidado Quien es la primera sangre total play Parece que es para la escuadra ¡Nuestra! ¡Primera sangre total play! Para ellos, aunque todavía están las hachas de Gaboto Quieren buscar a Boogie Boogie a punto de caer Igualmente Shadow Pero el mundo adivientes Que sí puede buscar a Kainless Esto se acaba, primera sangre para Kainless La saca Kainless y responde Diel Y con ese pike termina cayendo La top lane para ambos Bastante el tiempo Y se quedan con mucha prioridad Boogie apareciendo en la parte inferior Quiere buscar a Jelly Jelly puede lanzarse sin ningún problema Viene el apretón de manos por parte de Renata Glass Gaboto intentando buscar el asesinato Pero es imposible Va a responder la escuadra de Estral Con un asesinato en la parte inferior Y se queda sin oportunidad Se ve sólido a lo largo del partido Quiere el asesinato Quiere incomodarlo Boogie en la parte superior ADD está muy bajo de vida No tiene destellos, tiene ignición Pero es una wait muy grande No hay forma de escapar Aunque A se acaba de fallar A se falló Y es asesinato por asesinato Pero si hubiera buscado el knockout No hubiera muerto En la parte superior Uno por uno Haciendo lo mejor De una situación muy complicada AD intercambia Al menos el asesinato Terminan cayendo por segunda ocasión Los top lane Intimidando un poquito A Kainless Afortunadamente tampoco se ponen tan agresivos Ya iba llegando Shadow A la parte inferior Puede utilizar el préstamo Para evitar que caiga tan rápido Kainless Gaboto aún no saque el asesinato No tienen una ejecución interesante Como lo puede ser la muerte rodante Y la cosa es que el dragón Ya está disponible Seiya que gasta el destello Boogie estaba ahí Para defender a su compañero Seiya sin destello En la parte inferior Shadow está en problemas Gaboto quiere buscar el asesinato En contra de Shadow Destello por destello Mondahuesos Que es muy bueno Shadow a punto de caer Ese asesinato para Gaboto Y mientras tanto Jelly quiere salvarse Acaba de subir de nivel Se salvó porque sube de nivel Kainless quiere buscarlo Último rico chat Y se lo queda Pero del otro lado Kainless a punto de ser asesinado Mir utiliza las arenas Movilizas Uno para Mir Y la cosa es que Gaboto Ya no tiene nadie Que lo apoye Tres en contra de uno Y la cosa Seis a tres A favor de Estral Atento combate Que terminan ganando Están dos jugadores Dizurus Intentando sacar La mayor cantidad De placas posibles Carrera por la primera torreta Santander Y cuando estás en una carrera El heraldo Siempre te hace la diferencia A favor Estral Acá Excelente rotación Se aseguran el heraldo Se aseguran dos placas Y ahora con la invocación Del ojo Creo que la primera torreta Seidiri trata de defender Pero no puede No tiene los números Y Surus intercambia Al menos un dragón Pero el oro Ese maldito dinero Odiel va a ir para Estral Y bueno Hay que pensarlo Ya tienen mucha diferencia En el oro Y con esto Poden los jugadores De Estral Tener la diferencia Quieren colapsar A la parte inferior Buggy se prepara Buen monta huesos Cuidado con esto Ya va llegando Gaboto Utilizando la definitiva Queriendo buscar a Buggy Buggy a punto de caer Buen pilar Pero no es suficiente Ahora llega También Mir Pero le pone rápidamente Las cadenas Ella Consigue el asesinato Quizás si Es para Estral Asesinato en la parte inferior Solamente queda Caerles Buggy También Chao para defender Pero la torreta Está a punto de ser colapsada Son cuatro jugadores Por parte de la escuadra de Estral Pero ya llega Ace Que quiere buscar La definitiva El llamado al dios de la forja Vienen las trompetas de guerra Pero no va a ser suficiente Cae rápidamente Buggy Que estaba pensando En la escuadra de Estral Solamente queda Caerles Tiene bastante oro Quieren buscar Darle el shot down Están atrapados Tres jugadores En la parte inferior Pero ahora Y Surus Tiene que replegarse Porque pueden llegar Los refuerzos Gaboto Queriendo pegar un poco En contra de sus rivales Esto queda A favor del tío Excelente jugada Por parte de Surus Se llevan dos asesinatos Queman múltiples destellos Y equiparan El marcador del oro Dos kills Que se lleva Seyadiel Y además Tú lo mencionabas Le está sacando Una gran ventaja A Mir Y una vez más Lo digo La vida da vueltas La vida es un péndulo Nivel 9 para él Atormentando Al emperador Y Mir No tiene destello Mir no tiene destello Buggy Que quiere defenderlo El asesinato Cain les sigue destello Casi se salva Pero Cain les dice Aquí no Aunque está un montón de huesos Que conecta en contra de Mir El llamado dios de la foja En contra de Gaboto Que también tiene que gastar El destello Mir se equivoca No hay división imperial Y con esto Primero no fue para Isurus Pero Estral no quiere pelear De manera incómoda No puede Este segundo heraldo Así que Isurus Se lo va a quedar Partido igualitario En estos momentos 27 mil En contra de 27 mil Y la cosa se pone buena Me encanta el ritmo Que ha tenido esta serie Abri El juego número uno Estral Stomp Feo El juego número dos Isurus Stomp Feo El zapato Se llama sella Con su leblanc Y se le salió de control A Estral Eso no lo tenían Presupuestado Heraldo a la calle central Gaboto que quiere Buscar algo de daño Shadow 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 Eliminado Aunque Buena definitiva Renata Glass No lo suficiente Para erradicar A los jugadores De Isurus Viene la teleport Gaboto Gaboto ¿Dónde estaba? Buggy Junto con Mir Le dice Si te paras mal Te castigamos Y ahora si Uno por uno En la parte central Termina cayendo Gaboto Pero es worth Porque se lleva un kill Justo antes de morir No tenía cargas de gloria Ahí hizo El cash En todo el juego Y sella Esperando el momento preciso Esperando el momento Para ejecutar a alguien Viene Mir Mira sella Mira sella Sella se pone agresivo Explotando el primero Llamado el dios de la forja Shadow De llamadas Porque ni siquiera Está cerca Para buscar algo Sella nuevamente Está loco Está corriendo a él Sella está simplemente Siendo un titán Uno en contra de cuatro Venga el siguiente Te acabo de baitear Todo esto es para que La escuadra de Isurus Pueda seguir pegando En la calle central Sella Otra vez con el daño Pilar por parte de Grel Y la cosa queda A favor de la escuadra El tiburón Le tienen pavor Pero sella Los está atormentando Con esta Leblanc Punto de alma Para Isurus Y el posicionamiento Hay que tener cuidado Con Cainless Si no muere Cainless No está nada escrito Para la escuadra de Isurus Tenemos a Sella Listo para ingresar Llegando la portación Por parte de Iridi El subyugar Que le empieza a quitar Las defensas A los jugadores de Estral Van hacia adelante Buen Mondavientes Le acaban de quitar a Mireu El destello Muy buen combo Por parte de Estral Es Cainless El que consigue El primer asesinato Se pone en el cebo Doble para la escuadra de Estral Esto es para los dioses egipcios No los tengan por muertos Porque aún pueden pelear Y la escuadra de Estral Quiere seguir buscando Ahora Isurus Que en la calle central Tiene que defender Está todavía Sella Tiene daño Pero el dragón Todo está disponible Para la escuadra de Estral El cazador Que se convierte en presa Isurus Forzó demasiados de conflicto La iniciación fue muy forzada Gaboto Splash para adelante Extremadamente ambicioso Y Estral Agrupado de A5 Jugando como bloque No desesperándose La palabra clave Castiga Isurus Y se van a llevar Este varón Red Bull Para ponerse Muy cómodos Este es el tercer juego Esto es Nashor Para la escuadra de Estral Con esto recuperan Te acuerdas Esos alma para Isurus En 40 segundos Mir Tiene que gastar Las arenas movedizas Y ahora si El momento es cumbre Sella haciendo daño Prenden El Shurelias Quieren buscar a Grel No tiene flash Tiene que usar rápidamente El subyugar Para tener un poco más De resistencia Viene el llamado Dios de la forma Mira Sella Mira Sella Mira Sella Consigue el primer asesinato Pero Gaboto Está prácticamente eliminado Esto es para la escuadra de Estral No cae ninguno No cae ninguno De los dioses egipcios El tiburón en persecución Mir que está a punto De ser eliminado Sella lo quiere erradicar El primero para Sella Todavía está Shadow Muy bajo de vida Los jugadores de Estral Que saben que también Están en una situación complicada No se pueden poner tan tranquilos Sella quiere capturar a Shadow Quiere capturar a Cainless Muy difícil para el tiburón Conseguir llegar hasta el tirador De la escuadra de Estral Estral tiene que hacer este dragón Grel está muerto No hay castigo para Isurus Pero Sella tiene toda la intención De detenerlos Hay mucho daño Giral Y la cosa se pone interesante De lo profundo Que no consigue Esto el dragón Para la escuadra de Estral Acaban de capturar a ADD ADD dice que llega Porque aquí la pelea es inminente Los jugadores de Isurus Quieren defender el Nashor 7 de mil de vida Y bajando Muy difícil para el tiburón ¿Dónde está Greer? ¿Dónde está Leer? Están a punto de erradicar A Greer A punto de ser eliminado El llamado al dios de la forja En contra de Gaboto No hay destello Eso es por parte de Mir Se acabó Le dice El jugador De Corea para el mundo Ahí está Boogie Kyle es un dominador Parece que se está acabando el partido Aunque Sella quiere buscar a Shadow Uno para la escuadra Isurus Boogie también con el otro asesinato En la calle central Elimina a ADD Tres para dos Sella junto a Greer Los dos mexicanos En contra de tres jugadores Tenemos a Boogie Que se pone agresivo En contra de Greer Esto es un error Esa no es tu familia Y aquí tenemos asesinato Para Boogie Estra al cuatro Para dos Se lleva en el combate Y Gaboto se pegó Contra la pared El destello fallido Sella en el flanco Eternamente Pero el daño del tirador No logró Ayudarle al tiburón Acá Se lo puede robar ¿Eh? QR de Leblanc Pega muchísimo Quitándole primero Las habilidades A los jugadores No, no, no No lo va a buscar Es dragón Para la escuadra de Estra Griten los fanáticos Claro que sí Porque este partido Está para Estra Un pick-up gratuito Y ahora Estra Ventaja numérica Estra Sella queriendo buscar Pero está todavía La definitiva de Renata Glass Cuidado con Boogie Que se pone agresivo Quiere buscar también El sendero Sombrio Otro más Para la escuadra de Estra Es que Keynes Es el amo Es que quien va a frenar A Keynes Ahora la escuadra de Isurus No puede defender El Nashor El Nashor Ya está completamente vendido Sella va a tener TP A la parte inferior Tratar de empujar el lateral Porque Estra Es indestructible Jugando como bloque Nadie puede llegar A Keynes Nadie puede frenar Hace también Varón Red Bull Número 2 Que se va a llevar Estral Estra Pugge que sigue Poniendo mucha presión Pero el inhibidor Es a favor De la escuadra de Estral Que se prendan Las alertas En la casa de Isurus Porque ahora sí Viene la iniciativa Por parte de estos jugadores ADD Con la prisión glacial Gaboto todavía no está Definitiva por parte de Shadow Que no es nada buena Y ahora sí El llamado al dios de la forja Y a pesar de todo esto Que hay el primero Gaboto buscando En contra de dos Va a buscar Esto es para la escuadra de Estral Estral que se levanta Estral que sigue Y los jugadores de Isurus No pueden hacer nada Jelly buscando de lo profundo Consigue un asesinato Pero nada más Desteño después de esto Y Estral puede gritar Que vuelan los cristales Color rojo Tenemos G.G.